Hola amigos de la Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz Radio Buchirca, con el saludo para Carlos Manuel, Estefanía y los oyentes. Hoy desde Miami, en Estados Unidos, quiero compartir una historia especial. Siempre nos acercamos a los artistas a través de la música que trasciende el tiempo y aquí a mi lado tengo a Eduardo Rodríguez, conocido como Yoi, con un restaurante que está ya catapultado como histórico, porque cuando la gente se reúne, se logra un encuentro, cuando hay admiración por la buena cultura y también por el encuentro cercano con los artistas, todo es distinto y es importante esto de unir la cultura, la música y también la gastronomía. Eso fue una huella que selló aquí el sur de la Florida y a partir de ahí historias y vivencias. Eduardo, qué grato tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, Leandro. Me place mucho el haberte conocido personalmente después de años en las redes sociales y hoy para mí es una gran satisfacción verte en persona, abrazarte, conocerte y conocer más de tus valores como ser humano. Bueno, del mismo modo, la verdad te felicito, una hermosa familia tienes, esos valores que trascienden desde ese lugar también y sentimos juntos admiración por los artistas. Por allí tienes el privilegio de haber estado cerca de verdaderas celebridades, esas que, como digo yo, ya no aparecen más porque unían talento, personalidad, porque eran grabadas desde Estados Unidos, Latinoamérica, Japón, en un tiempo en un tiempo en donde incluso los talentos, los cazadores de talentos de las discográficas tenían con qué. No es que se elegía cualquier cosa, sino que se sabía y había condición vocal, interpretativa, una personalidad, una buena imagen. No había un vacío de contenido como se aprecia, lamentablemente, en tiempos de una sociedad decadente en muchas cuestiones. Hay que volver a estos referentes, por eso me alegra mucho y me gustó ver esa recopilación de fotos con tantas celebridades. Y quiero volver, vamos a nombrarlas algunas, por supuesto, las que tú quieras volver a tenerlas presentes, pero quiero que me cuentes también cómo fue tu tiempo con el restaurante, los encuentros con esta gente maravillosa, estas personalidades. Bueno, yo como argentino menciono la ye, pero bueno, por ahí vos, tú lo dices mejor, yoyi, o le ponemos el acento, no sé, tú, tú, preséntate tú. Y hagamos un vuelo imaginario en el tiempo y volvamos a ese momento en donde estabas puerta abierta en el restaurante. ¿Qué pasaba? A ver, ilústranos para los que en alguna oportunidad se acercaron y para los que también no lo conocieron y hoy añoran ese tipo de lugares que ya no están. Bueno, te cuento rapidito que Yoyito Restaurant es un negocio familiar que abrimos en el año 2001 en la ciudad de Jallalía, aquí en el sur de la Florida. Y recuerdo cuando empezamos yo le dije a la familia que yo iba a convertir ese lugar en uno de los más famosos de esta ciudad. Yo me dediqué desde el principio a la publicidad y relaciones públicas del negocio familiar, me convertí en los meses sucesivos a, me convertí en la voz, en la cara y en el alma de Yoyito Restaurant. Es por eso que aunque hace cuatro años no estoy físicamente en el negocio, todos me siguen llamando de Yoyito aquí en la ciudad de Miami. Quedó como una huella indeleble que yo decía en el tiempo. Cuando uno hace bien las cosas, eso queda. Y también cuando uno las hace mal, la gente no se olvida tampoco. Bueno, queda marcado. Pero qué lindo, porque eso te genera también una satisfacción. Me recuerdan por algo que les dejé, por algo lindo que se produjo. ¿Qué fue aquello lindo? ¿Cómo eran los artistas? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo era la respuesta? ¿Qué pasaba? Sí, yo me uní de alguna forma a una emisora de Locard aquí en la ciudad de Miami, que estaban nuestros amigos Susy Lehmann, Adrián Mesa y el más grande comediante que ha dado Cuba, Guillermo Álvarez Guedes. Sí, señor. Con ellos me unió una amistad, con los dueños de la emisora, una amistad maravillosa también. Y bueno, hicimos mucha química y yo los apoyaba mucho en todos sus eventos con la comida del restaurante. Y entonces pues hacíamos una especie de intercambio. Yoyito fue creciendo poquito a poco. Yo un día descubrí que, ¿por qué no llevar artistas famosos a Yoyito el restaurante? Porque yo recuerdo que empecé tirándole fotos al público que iba a comer y después las ponía en las paredes. Y la misma gente después iban y llevaban amigos para que los vieran en las paredes del restaurante. Y ahí me empezó la idea de empezar a contactar a muchos artistas. Y tuve el privilegio de conocer personalmente, por ejemplo, a Julio Iglesias, a Camilo VI, al grande José José, que se nos acaba de ir. Vas a la galería, ¿eh? No, no, es que es una infinidad de artistas. Yo hice una lista, Leandro, y son más de 300 personalidades de alguna u otra forma que yo he tenido contacto personal, que tenemos una foto. Yo viví también ocho años en Las Palmas de Gran Canaria, España, cuando salí de Cuba en el año 91. ¿Y cómo llegas allí? ¿Cómo fue la experiencia de salir de Cuba, de llegar ahí y el tiempo transcurrido en Canarias? Bueno, en el año 91 yo salgo de Cuba gracias a las gestiones de mi hermano, que ya vivía aquí en Miami, y del hermano de mi abuelo, Canario. Yo logré llegar a Las Palmas, iba solamente por 15 días, porque la idea era yo pasar inmediatamente a los Estados Unidos. Pero te cuento que viví ocho intensos años en Las Palmas de Gran Canaria, a la cual llevo en mi corazón para siempre. Y en Las Palmas de Gran Canaria conocí a la reina de la salsa cubana, Celia Cruz. Allí conocí a Tito Puente, conocí a Oscar de León. Pude compartir con Lola Flores, la faraona. Conocí a Juan Manuel Serrat, al cantante Braulio. Y fue una experiencia maravillosa en las Islas Canarias. Créeme que para siempre llevo a Canarias en mi corazón. Y continuando en Miami, pues, me recuerdo que un día me llamó el presidente del Miami Day College, doctor Eduardo Padrón, para decirme, Yoyito, quiero felicitarte porque ya me enteré que ayer el único autógrafo que dio Mijail Gorbachot en el Miami Day College, donde yo te invité y tú estuviste, lo tienes tú. Dígoles, sí, padrón. Eso para mí fue tremendo porque Gorbachot estaba muy custodiado por el servicio secreto de los Estados Unidos y por sus guardias personales, sus guardiaespaldas personales. Pero no me preguntes cómo y de qué forma yo llegué al frente de Mijail Gorbachot. Le di la mano, lo saludé y él me firmó un autógrafo en el programa que dio el Miami Day College ese día. Bueno, vaya perlitas, ¿no? Y qué bueno que precisas, que lo mencionas, que también desarrolló una labor fecunda en el Miami Day College, Eduardo Padrón, que a mí también, en alguna oportunidad, aprovecho para mencionarlo, me hizo llegar una nota por uno de, felicitándome por uno de los libros que yo hice sobre la vida de dos actores argentinos, Fernando Ciro y Elena Cruz. Esto de uno ir al rescate, hay que ir al rescate de los talentos y hacer una apuesta fuerte, una apuesta fuerte a la cultura para, en esa fuerza generadora, logremos que algo cambie. Porque en definitiva eso va a ser una mejor sociedad que es lo que todos estamos anhelando en este tiempo, ¿no? Definitivamente. Y por eso es bueno lo que tú forjaste y que se tiene tan presente aquí en Miami y en el sur de la Florida. Porque el encuentro que se produce en un lugar con los artistas que uno admira también es fortaleza, es una esperanza que llega, es una familia que a lo mejor se fue de un lugar de su patria y vuelve aquí y busca la unidad, busca de vuelta el progresar para lograr ese objetivo pese a los obstáculos, a las piedras del camino o a quienes deja afuera también y extraña, ¿no? Muchos artistas he conocido y siempre me han dicho, bueno, vamos a ir por Yoyito Restaurante. Pero tú sabes que la vida de los artistas es a veces muy complicada. Sí, señor. Pero fue el caso de Chayán, de Rudy y la Escala, que los conocí, compartimos y me dijeron, vamos a ir un día por el restaurante. Pero bueno, después por un motivo u otro no pueden ir porque los artistas tienen muchos compromisos. Pero... Y que no es fácil tampoco, ¿no? Hay que considerar, como ha cambiado todos los tiempos también, ha cambiado el negocio de la industria discográfica, pero no es fácil porque un artista a veces está muy arriba y después, bueno, cae un poco y, bueno, se necesita toda una cuestión de saber afrontar todo lo que se viene, la permanencia, que tampoco ya es igual con el tema de las redes sociales, de las tiendas digitales, ¿no? Pero bueno, cuando hay calidad, cuando hay condiciones y se persigue un objetivo, hay que ir para adelante. Sí, María Marta Serralima. ¡Uh, qué grande! Bueno, María Marta... Fue muy linda cuando la conocí. La tuvimos aquí en la tertulia de Estocolmo y le hicimos un homenaje maravilloso, una de las grandes voces, ¿eh? Sí. Esas voces, porque de vuelta volvemos a la personalidad, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, te decía fuera del micrófono la legendaria voz de Estela Raval en Los Cinco Latinos, ahí tenemos María Marta Serralima, son ejemplos y son los exponentes como también lo fue Lola Flores o Nati Mistral, son esas artistas que unen el talento con la personalidad y que marcan, por eso ya luego se transforman, se convierten en verdaderas leyendas porque son irrepetibles, son únicas realmente. Al actor Andy García, el actor de Hollywood Andy García, lo conocí personalmente en el programa con Jaime Bailey y un día me llamó, me dijo, Yoyito, tengo un encuentro con amigos cubanos aquí en mi casa en Key Biscayne y quiero que ellos coman comida cubana. Yo le dije, Andy, cuenta conmigo. Yo se la llevé personalmente a su casa, le llevé arroz con pollo, la chorrera, le llevé arroz, frijoles negros, picadillo, típica comida cubana, y él quedó maravillado. Maravillado quedó Andy García y sus invitados. Y hablabas de compartir con Álvarez Guedes, ¿cómo era, cómo lo definirías, cómo fue el tiempo, lo que viviste, que te dejó? Me, a Álvarez Guedes lo extraño todos los días de mi vida, porque... Y te emocionas, ¿eh? Y de vuelta volvemos a hablar de lo que no se repiten. Me emociona, Álvarez Guedes es alguien que... En el corazón, marcado. Yo recuerdo que Álvarez Guedes lo... Había un restaurante aquí en... que hubo en Jallalía, Café Mía, que el dueño me... me dijo que quería presentar a Álvarez Guedes. Yo le dije, ¿yo puedo traerlo? Dice, ¿pero cómo puedes traerlo si eso no lo consigue nadie? Y recuerdo cuando yo hablé con Álvarez Guedes, me dijo, si tú lo organizas y tú lo preparas, yo me presento en ese lugar. Y yo presenté a Álvarez Guedes en la ciudad de Jallalía. O sea, que era un hombre de palabra también. Sí. O de esos que... tampoco hay tantos, ¿ah? No, no, era un hombre maravilloso. Un hombre maravilloso. Amaba a su esposa, a su familia, sus hijas, sus nietos. Y yo tuve la dicha de compartir muchas, en muchas ocasiones con él. Yo iba a su casa, nos sentábamos, nos tomábamos una botella de vino, porque era un amante de los buenos vinos. Salíamos a comer a muchos lugares aquí en la ciudad de Miami. Y siempre me aconsejaba y siempre él me admiraba mucho. Yo le decía, no, Guillermo, quien tiene que admirarlo soy yo a usted. Como lo admiramos cientos de cubanos y cientos de gente alrededor del mundo. Él me decía, no, yoyito, pero es que tú tienes algo, tú tienes un don natural para las relaciones públicas. Tú tienes ese don que nace con las personas y tú has hecho grande ese restaurante por tu habilidad en estas relaciones públicas de las que te hablo. Y bueno, que lo diga alguien como él, con su talento, con su capacidad, habla muy bien de ti también, ¿no? Porque justamente no lo dice cualquiera, lo dice alguien que ha trascendido y que conoce bien cómo se maneja este medio y cómo la comunicación puede cambiar para beneficio muchas cuestiones. Sí, definitivamente. Definitivamente el barrio vivirá para siempre en mi corazón y yo viviré eternamente agradecido de su amistad, de su cariño y de su apoyo. Bueno, tienes una gran familia, la gente que te tiene presente por el restaurante, ¿qué puedes decirme de los sueños, de a quién más? Uno siempre está proyectando, imaginando, viendo. ¿Qué te gustaría? Sí, me gustaría un día tener mi propio restaurante, ¿por qué no? Y llenarlo de buenos artistas. Sí, sí, de buenos artistas y de muy buena gente como la hay aquí en Miami. Y compartir con artistas y con público general. Es mi vocación. Yo, la gente me pregunta, ¿pero por qué tú siempre estás ayudando a la gente? ¿Por qué tú siempre...? Y yo simplemente digo que eso siempre fue lo que vi en mi casa. El ejemplo. Sí. El ejemplo. Mis padres... Yo viví en un pueblo que se llama Kivikán, en La Habana. Y yo recuerdo a mis padres constantemente, siempre ayudando a todo el mundo. Entonces, bueno, ¿por qué yo soy así? Porque es lo que yo siempre vi. ¿A qué se dedicaba tu padre? ¿A qué se dedicaba tu madre? ¿Cómo tú distinguías las acciones de ellos en beneficio de la comunidad y de la gente cercana también, de la familia? Mi padre trabajaba en el Instituto de Deporte de Cuba, específicamente de La Habana. Y mi madre trabajó mucho tiempo en la casa y después trabajó en algunas oficinas de mi pueblo. Y mi padre, él vivía para su familia, porque nos amaba a todos. Pero él vivía para la gente. Le encantaba servir a la gente. Hace un año no está físicamente con nosotros. Tú dices, no está físicamente, ¿no? Y ahí me detengo, ¿no? Porque la presencia se siente, se percibe. Y cuando ellos a lo mejor se van, pero están como ángeles marcando el camino, ¿no? Y eso es lo más lindo, ¿no? Porque se sabe y se percibe que nos acompañan en este sendero que estamos transitando. Y lo mejor es en cada minuto que vuelvan, como vuelven cuando tú los mencionas y realzarlos y homenajearlos, ¿no? Yo quiero, en medio de este clima de emoción, pedirte para coronar un saludo, mensaje especial para los oyentes que son amantes de la buena música. Tu saludo, tu mensaje especial para todos quienes en este momento te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Nada, para todos ustedes que nos están escuchando y que fielmente siguen a Leandro, que es un gran comunicador y un gran ser humano, yo les mando mis más sinceros deseos de bienestar, de prosperidad. Les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes que nos están escuchando y a sus familias. Y si no pueden hacerle el bien a alguien, por favor, nunca le hagan el mal. Simplemente absténganse, pero nunca le hagan daño a nadie. Sean felices, compartan, cuiden a su familia, amen a los suyos y ámense unos a los otros. Bueno, que así sea, te agradecemos especialmente por esta posibilidad con Carlos Manuel Estefanía y nosotros nos quedamos con el buen mensaje aquí mismo en nuestra tertulia de Estocolmo. Muchas gracias. Gracias a ti, Leandro, por la oportunidad. Un abrazo fuerte.